Sabrosito Que linda te veías con tu traje de baño, lo recuerdo muy bien de un primero de mayo Que linda te veías con tu traje de baño, lo recuerdo muy bien de un primero de mayo Sentía divino porque estaba contigo, yo te quiero llevar a la orilla del río Paraíso escondido fue nuestro testigo cuando yo te besaba en la orilla del río Paraíso escondido fue nuestro testigo cuando yo te besaba en la orilla del río Sentía divino porque estaba contigo, yo sentía divino porque estaba contigo Yo te quiero llevar, yo te llevo conmigo, yo te quiero llevar a la orilla del río Paraíso escondido fue nuestro testigo cuando yo te besaba en la orilla del río Paraíso escondido fue nuestro testigo cuando yo te besaba en la orilla del río Un poquito mejor que su perlama, ¿verdad? ¡Salud para la licha! ¡Básalo, René, básalo! Música ¡Básalo, René, básalo! ¡Básalo, René, básalo! ¡Vaya Raúl! ¡Vaya Tio Fauto! Música Yo sentía divino porque estaba contigo Yo sentía divino porque estaba contigo Yo te quiero llevar, yo te llevo conmigo Yo te quiero llevar a la orilla del río Y yo te quiero llevar, yo te quiero llevar ¡Hey Tio Fauto! ¡Hey!